Muy buenas tardes, buenas tardes, o buenos días casi. Seguimos con los temas relacionados con este proyecto, casi ley de presupuestos generales del Estado, en materia de seguridad social, que es lo que se recoge en el mismo. En cuanto a los temas, la lista de materias que se recoge en este proyecto o presupuestos generales del Estado para el 2018 hay, por una parte, los temas clásicos que aparecen y que son tradicionales en todas las leyes en los últimos años y que son lógicos que estén recogidos en esa ley, como es el tema del importe de la pensión máxima, el importe del tope mínimo, las bases mínimas de cotización, bases y tipos de cotización, revalorización de las pensiones, que ha habido cambios en sentido favorable para los beneficiarios de las pensiones, las prestaciones familiares que recojo cada año, porque dado que uno de los problemas de este país es la tasa de natalidad, un poco ver cuál es la cantidad que se da por tener hijos en este país, lo que sería el contenido clásico de todas las leyes de presupuestos generales del Estado. Y luego hay otro bloque, que son las novedades, que son distintas y que afectan a temas diversos. El permiso de paternidad se modifica, como veremos, tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley General de la Seguridad Social, como el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la duración del permiso por paternidad, para ampliar su duración y, por tanto, también en un sentido favorable a los beneficiarios de esos permisos y prestaciones. Se vuelve a modificar un tema que yo creo que no se acabará de resolver nunca, que es el pago del complemento por incapacidad temporal, tanto para el personal laboral como para el personal funcionario. Este tema, si recordáis, estaba recogido o todavía está recogido en el artículo 9 del Real Decreto Ley 20.2012, con una redacción que dio lugar a una interpretación más favorable por parte de los acuerdos de funcionarios y por parte de convenios colectivos. Ahora deja más margen, pero, bueno, en todo caso tiene algunas consideraciones a realizar. Se mejora la pensión de hubiedad, como veremos, para determinados colectivos. Y en tema de jubilación es importante el tema del factor de sostenibilidad, porque yo lo he puesto ahí directamente. Creo que es una gran noticia, porque el efecto del factor de sostenibilidad, como había señalado en alguna ocasión, era claramente rebajar el importe de las pensiones futuras de jubilación ya a partir del 1 de enero del año 2019, por tanto, en unos pocos meses. De hecho, hoy aparece una noticia en la prensa en la que aquellas personas que decidieron jubilarse en este año 2018, hasta ahora, a los efectos de evitar el efecto negativo del factor de sostenibilidad, pues van a acabar perdiendo pensión de jubilación, aunque sea en un porcentaje, porque han adelantado la edad de jubilación y se le ha aplicado la reducción por trimestre. Es una buena noticia. El horizonte nuevo, de momento, es el 2023. Luego comentaré qué puede pasar al respecto, que es lo que se está comentando al respecto. Y luego también aparece la jubilación de la policía local en una disposición, como veremos, un tema polémico que se viene reclamando. Y, de hecho, es un tema que se está ampliando cada vez a más colectivos. También hay un proyecto, veremos, para la Policía Foral Navarra, que está recogido en esta ley. Y también está previsto el caso de los guardacostas, que también se van a poder jubilar por adelantado. Mi opinión en este tema es que hay que tener mucho cuidado con ir ampliando este tipo de colectivos. Y, de hecho, yo creo que casi deberíamos ampliarlo a todo el sector público y así nos jubilamos antes. Yo creo que hay discusión económica, ciertamente. Tengo mis dudas no solo respecto del caso de la policía local, sino también respecto del caso de colectivos que previamente lo tienen. A día de hoy, por ejemplo, el caso de los mineros. A día de hoy, las condiciones de antes no son las de ahora, pero es un colectivo, es una situación muy particular y que se amplía. Y, de hecho, se puede ampliar en el futuro a otros colectivos de los que hay actualmente. Voy a empezar por los temas clásicos. ¿Qué ocurre con el tema de la regularización de las pensiones? Aquí la regulación está en el artículo 35 de la ley. Se prevé un carácter general, un 0,25%, que es lo que deriva de la normativa que está en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé esa normativa que se aprueba en el año 2013 y que prevé que, como mínimo, se incrementen las pensiones, todas las pensiones del sistema de seguridad social, en un 0,25%. Esto ya se viene haciendo desde el 1 de enero del año 2014, 0,25 cada año, y ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo en el último año y, probablemente, también en el anterior, de todos los pensionistas del país, ya que el IPC ha estado por encima, como sabemos, de ese 0,25. Pero luego, en el marco de ese acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, con el PNV, se ha añadido un incremento adicional interesante e importante. En el año 2018, todas las pensiones contributivas, sean de jubilación, de incapacidad permanente, de viudedad y también todas las pensiones de clases pasivas del Estado, se van a incrementar en un 1,35% adicional, al 0,25. Por tanto, durante este año 2018, un 1,6% de incremento, que, bueno, teniendo en cuenta lo que había pasado en años anteriores, pues al menos algo se incrementa el importe correspondiente de las pensiones, de todas las pensiones, más de 9 millones en estos momentos en el país. Y para el año 2019 se prevé que, si no hubiera acuerdo en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo para la Revalorización Anual, que apareció en la prensa que existe casi ese acuerdo, las pensiones contributivas, así como las pensiones de clases pasivas, se incrementarán en un porcentaje adicional equivalente a la diferencia entre el IPC fijado para ese año, el 1,6%. Por lo tanto, se está garantizando otro incremento del 1,6% para todas las pensiones del sistema de seguridad social, como mínimo, para el año 2019. Lógicamente, si el pensionista percibe más de una pensión pública, la suma de esos incrementos no puede superar nunca el importe de la pensión pública prevista para el año 2019. En el Pacto de Toledo, el acuerdo del Pacto de Toledo debería haberse alcanzado, ya van con cierto retraso, como consecuencia de la situación política del país. Parece que se va a alcanzar dentro de lo que queda de este año y ahí ya se está hablando de incrementar, según el IPC, volver al sistema antiguo antes del año 2013. Pero hay dudas respecto de algún tipo de pensión, si se va a aplicar ese criterio con general, en general para todas las pensiones, máximas, mínimas, todas las pensiones, o si va a separarse un determinado tipo de pensión. Pero, bueno, parece que este tema y el acuerdo de la propia Comisión de Toledo parece que va adelante. Y esperemos que este año 2018 exista ya ese acuerdo para ver cuáles son las recomendaciones futuras para el sistema de seguridad social. En cuanto a las pensiones mínimas, un incremento adicional del 2,75%. Por tanto, en el año 2018 el incremento será del 3%. En lugar del 1,6%, previsto con carácter general, será de un 3%. Está muy bien incrementar las pensiones mínimas. Pues, sabéis, son las más bajas. Hay pensiones mínimas de 650 euros. Es dificilísimo vivir con esa cantidad o es imposible poder vivir dignamente con esa cantidad. Pero también hay que tener en cuenta que dentro del colectivo de pensiones mínimas hay personas que han decidido aportar poco al sistema de seguridad social porque lo han dedicado a aportar a planes de pensiones y buscarse otras fórmulas de financiación en el futuro. Por tanto, es un elemento a tener en cuenta. Me refiero a determinados colectivos de trabajadores autónomos que están en el nivel de pensiones mínimas pero que fue una decisión personal. Ya que podían decidir cotizar por lo mínimo para luego cobrar una pensión mínima y dedicar los recursos a otro tipo de situación. Planes de pensiones complementarios y otro tipo de ingresos. Es decir, hay que un poco analizar también en el fondo esa figura. En cuanto a la pensión máxima del sistema de seguridad social para el 2018, se incrementó inicialmente en el texto inicial y luego se ha vuelto a incrementar como consecuencia del pacto con PNV. 2.614,96 euros al mes. Por tanto, el importe ya está, supera la franja de los 2.600 euros. En concreto, 2.614,96 euros. Anual, 36.609 euros con 44 céntimos. Por tanto, es una cantidad que en todo caso no podemos superar con independencia de que cobremos una o varias pensiones del sistema de seguridad social. Eso no cambia. ¿Qué ocurre con las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez? Que aquí se sitúan casi ya muy cerca del medio millón de personas a nivel estatal y, por tanto, un colectivo importante. También se les ha incrementado más de lo inicialmente previsto. Cobrarán 5.321 euros íntegros anuales. Pero no quiere decir que siempre cobren esta cantidad porque se les puede descontar una cantidad en función de que tengan ingresos propios. Sigue siendo una cantidad con la que no se puede subsistir dignamente. Y para el complemento por alquiler se fija este año en 525 euros anuales para que esa persona pueda pagar un piso de alquiler porque viva de forma independiente. No hace falta comentar que esas cantidades son absolutamente escasísimas. En cuanto a las pensiones SOBI no concurrentes, con otra pensión, 5.887 euros al año. Y en el caso de pensiones SOBI concurrentes, con pensión de vida de edad de cualquier régimen del sistema de seguridad social, 5.714 euros anuales. Por tanto, cantidades, ciertamente, todavía muy bajas. En cuanto al importe del IPREM, porque, como sabéis, determinados aspectos relacionados con las prestaciones de seguridad social se vinculan al IPREM antes al salario mínimo interprofesional. Pues, bueno, se sitúa el diario en 17,93 euros, el mensual con 537,84 céntimos. Y en el caso en el que la referencia es directamente al salario mínimo interprofesional, la cantidad anual son 7.519 euros anuales. En el ámbito de la cotización. En el ámbito de la cotización se fija para 2018 la base máxima en 3.803,70 euros. Por lo tanto, se vuelve a incrementar más de lo previsto inicialmente la base de cotización máxima. Pasará este año a 3.803,70 euros mensuales base máxima de cotización. El tope mínimo, siguiendo lo previsto en la propia norma, será el importe del salario mínimo interprofesional, incrementado en una sexta parte, salvo que alguna norma establezca una regulación, una cantidad diferente. En cuanto a las bases mínimas, según categorías y grupos profesionales, se incrementan en el mismo porcentaje en que se ha aumentado el salario mínimo interprofesional. Y en cuanto a los tipos de cotización, que cada año los recojo aquí, es porque recordar que estos tipos estamos acostumbrados a que no cambien, pero pueden cambiarse año a año. Este año, como los últimos años, no se ha modificado. Cuando se ha modificado alguno ha sido el tema de la cotización por desempleo. Este año tampoco hay cambios, por tanto, contingencias comunes siguen el 28,3%. Acidente de trabajo y enfermedad profesional se sigue aplicando la tarifa de primas, que se aprobó ya hace algunos años, en la disposición adicional cuarta de la Ley 42-2006, de Presupuestos Generales del Estado del año 2007. Sigue todo igual. En horas extras sigue la clásica distinción entre las horas extras motivadas por fuerza mayor, que sigue el porcentaje del 14%, y el resto de las horas extraordinarias, que no están vinculadas, que son las habituales, que no están vinculadas a ninguna situación de fuerza mayor. En este caso, la cotización adicional es más alta para penalizarlas, aunque en la práctica no ha tenido éxito esa penalización, se sitúa en el 28,3%, igual que contingencias comunes. Y en el caso del desempleo se distingue, como es clásico, entre la contratación indefinida, sea a tiempo completo, a tiempo parcial, fijos o discontinuos, la contratación de duración determinada en determinadas modalidades, como son prácticas y formación, relevo, interinidad y contratos con personas con discapacidad, que sigue la cotización en el 7,05% a distribuir entre el empleado y el empresario. Y en el caso de la contratación de duración determinada, que es más alta, con el objetivo de desincentivar la contratación temporal de este tipo de contrato, el eventual, en la obra o servicio, se sigue situando en el 8,3%. La cotización al Fondo de Garantías Salarial sigue en el 0,20%, no ha cambiado nada, a cargo del empleador, y la cotización por formación profesional, todo igual. 0,70%, 0,60% a cargo del empleador, el 0,10% a cargo del propio empleado. Es decir, en tiempos de cotización todo sigue igual, lo único que tenemos que recordar es que cada año se puede ir modificando. De hecho, en algún momento se hizo, aunque no hay visos de que en los próximos años haya cambios al respecto. Y sigue presente en la Ley de Presupuestos 2018 esa base de cotización congelada, que se produce a partir del Real Decreto Ley, que recordáis seguro, el 8-2010, y se sigue diciendo que la base de cotización por todas las contingencias de los empleados encuadrados en el régimen general a los que se les hubiera aplicado ese Real Decreto Ley 8-2010, sigue siendo la del mes de diciembre del año 2010, salvo que ya tengan otra más alta, como consecuencia de la situación personal de cada uno, en cuyo caso, lógicamente, la Seguridad Social quiere la cotización sobre la base real, sobre la base de cotización real. Pero sigue esta misma base que está presente, esta misma disposición que está presente desde el año 2010, del 2011 en adelante. También en el ámbito de cotización, y un poco para ver lo que luego se hace referencia en relación con la policía local, se recogen especialidades en relación con los bomberos, la cotización adicional prevista. Si me jubilo antes con todos los derechos, lógicamente, tengo que aportar una cotización adicional, porque estoy adelantando el coste al sistema ESO social. En el caso de los bomberos, durante el 2018, el tipo de cotización adicional, que es el mismo previsto para la policía local, es del 10,6 %, del que el 8,84 % es a cargo de la Administración, la empresa, y el 1,76 % a cargo del empleado. Lo mismo la Echaina, que hace tiempo que tiene este régimen particular, de anticipo de la edad de jubilación a partir de los 59 años. El tipo aquí es más bajo, el 9,20 % del que el 7,67 % es a cargo de la empresa, y el 1,53 % a cargo del propio policía vasco. ¿Qué cambios hay en el tema? Luego volveré al tema de jubilación y policía local en el ámbito de las prestaciones. Aquí he incluido la figura del complemento de IT, porque está vinculado a una prestación. Podríamos discutir si tiene una naturaleza retributiva o tiene una naturaleza de mejora voluntaria de la seguridad social. Yo me decanto, hay algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en ese sentido, y algún otro tribunal que es una mejora voluntaria desde la perspectiva de seguridad social. Pero, bueno, en todo caso, se modifica la regulación en la disposición adicional 54 de esta próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta disposición adicional tiene como título prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las mismas. Y afecta tanto al personal laboral como a los funcionarios públicos. Es para el global, de Administraciones, organismos, entidades dependientes y para todo el tipo de personal. También en el caso del personal MUFACE. Es decir, a todos los colectivos afectará esta modificación. ¿Qué es lo que dice esta disposición adicional? Pues nos dice que cada Administración pública, por lo tanto, cada Administración en concreto, podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio en situación de incapacidad temporal y, en el caso del personal funcionario al que se le hayas pedido licencia por enfermedad, de acuerdo con unas reglas, que son reglas bastante genéricas, por otra parte. Aquí la primera cuestión es podrá determinar. Por tanto, podrá no determinar y, en teoría, mantener el sistema antiguo, el sistema vigente antes de este cambio. Tiene que estar en situación de incapacidad temporal la figura concreta de incapacidad temporal o licencia por enfermedad. No podemos aplicar la misma regla a maternidades, si se nos ocurre, o riesgo durante el embarazo, como se ha hecho con la regulación vigente del Real Decreto Ley 20.012, que se ha trasladado a otras prestaciones que no son la incapacidad temporal. ¿Cuáles son las reglas? En primer lugar, respecto al personal funcionario incluido en el régimen general, personal estatutario, que es instituciones sanitarias públicas, como sabéis, y personal laboral, se podrá nuevamente establecer un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación, alcance hasta un máximo del 100% de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. Por tanto, aquí algún cambio o algún elemento a tener presente se podrá, lo decía. En segundo lugar, desde el primer día de IT. El primer día de IT es el cuarto día de baja, no el primer día de. La prestación de IT surge el cuarto día, desde la baja médica. Por tanto, desde el primer día de incapacidad temporal, en el sentido de que esa persona perciba la prestación de incapacidad temporal, en sentido estricto. Máximo del 100%, por tanto, puede ser un 90, puede ser un 95, puede ser un 80, puede ser por encima de lo que prevé, lógicamente, la normativa de seguridad social para el caso en concreto. Si es un 75 porque son contingencias comunes, perdón, profesionales, o es un 60% porque son contingencias comunes. Pero podemos pactar un 100% sin problemas, o podemos pactar un 90, o podemos pactar un 80, o podemos pactar un 85. Retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. No del mes anterior, como se calcula, como sabéis, la prestación de incapacidad temporal, que se toma en cuenta la base de cotización del mes anterior, sino que se está refiriendo la norma al mes de inicio de la IT. Por tanto, se supone, aunque no vayan a cambiar las retribuciones, la referencia es el mes de inicio de la propia IT. En caso del personal del mutualismo administrativo, el personal MUFACE también se recoge en la misma línea, pero con las adaptaciones propias de ese colectivo MUFACE, el mismo objetivo es alcanzar a través de negociación colectiva el máximo del 100% de las retribuciones que hubiera percibido el mes de inicio de la incapacidad temporal. Lógicamente, recuerda también esta norma, no hacía falta, que para el periodo de tiempo en el que ya se aplica el subsidio de seguridad social por IT, se estará lo previsto en su normativa reguladora, y es lógico. Y luego, añade, como segunda regla fundamental, que podrán, en su caso, establecerse diferentes escenarios retributivos en función del tipo de contingencia que haya dado lugar a la IT o la duración de la misma. Por tanto, podemos distinguir, como hacía la norma todavía vigente, entre riesgos profesionales y riesgos comunes. Podemos pagar más los riesgos profesionales, accidente de trabajo o enfermedad profesional que la enfermedad común o el accidente no laboral. Podemos o no establecer esa distinción. Se deja la posibilidad de hacerlo. Es bastante habitual en el sector privado hacerlo y también la norma, el Real Decreto de la Iglesia de 2012, partía de esa idea. Y el segundo elemento de diferencia, podemos diferenciar en función de la duración de la baja. Si la baja es de tres meses, pago tal porcentaje. Si la baja pasa de más del cuarto mes, entonces incremento el porcentaje, porque ya parece que sea una enfermedad de más larga trayectoria. Esto se hace en el sector privado. Los primeros meses doy un complemento, por ejemplo, en contingencias comunes, hasta el 75 y luego ya, si es más larga la baja, incremento al 100%. Pero no desde el principio doy el total. Cabría esa posibilidad. Lo que sí establece como límite es que en ningún caso podemos tratar al colectivo personal laboral de una manera, al colectivo funcionario de otra manera y, si tenemos MUFACE, de otra manera. Es decir, todos tenemos que tratarlos de la misma manera en el marco de la propia Administración, lo cual parece bastante lógico. Y, por último, como también regla un poco de indicación, dice la norma, los supuestos de incapacidad temporal derivado de contingencias profesionales, así como los que afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato más favorable de los acordados por la Administración respectiva. Por tanto, hay que tener ese límite. Si es accidente de trabajo o enfermedad profesional, tenemos que darle el mejor trato, pero también podemos dar el mismo trato que a contingencias comunes. Y cuando se refiere a la mujer gestante, se está refiriendo a una incapacidad temporal por cuestiones vinculadas con el embarazo de esa mujer. Por tanto, tendrá que decirnos que el motivo correspondiente de esa incapacidad temporal es un embarazo con algún tipo de riesgo que implica ese tipo. Es decir, que la enfermedad está vinculada al embarazo. No se está refiriendo a riesgo durante el embarazo, que ya está cubierto con el 100% correspondiente. También dice esta disposición que por las distintas Administraciones públicas, por cada una de ellas, deberá regularse la forma de justificar las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, según proceda desde el primer día de ausencia. Es decir, a efectos de mejorar las fórmulas de control de las situaciones de ausencia, aunque no exista incapacidad temporal, y de la propia incapacidad temporal. Es decir, tráeme un certificado, conforme has ido al médico y te encuentras mal, o el parte de baja correspondiente lo antes posible, es decir, regularlo de forma directa y clara. Seguro que en muchos casos está ya regulado, lo vuelve a recordar. Y también, en esa lógica que hay implantada del problema del asentismo en la Administración pública, se establece que cada Administración pública diseñará, y por tanto con carácter obligatorio, un plan de control del asentismo, que deberá ser objeto de difusión pública a través del portal de transparencia. Y en dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de asentismo de esa organización, que son clasificados por causa con una periodicidad al menos semestral. Y luego recuerda que esta disposición también se aplica a la carrera judicial, Administración de Justicia, funcionarios de cuerpos, órganos constitucionales, es decir, que alcanza a todos los colectivos del sector público. Esta disposición, por último, tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7, 141.1.13 y 141.1.18. Sorprende que no se refiera al 141.1.17, pero en todo caso tiene suficiente fundamentación del carácter básico de la misma y, por tanto, del debido cumplimiento por parte de esa norma, por parte de todas las Administraciones públicas. Segundo ámbito en el que se introducen cambios interesantes es el tema del permiso por paternidad. Como decía, se modifican el Estatuto de los Trabajadores para el Personal Laboral, la Ley General de la Seguridad Social para el Personal Laboral y para el Personal Funcionario del Régimen General y se modifica también el Estatuto Básico del Empleado Público y también se modifica, pero no lo ha incorporado, la Ley de Clases Pasivas. Es decir, se adecúa a todas las modificaciones que hay para el sector funcionarios en general, régimen general y personal laboral, también se adecúa a la normativa de clases pasivas para el personal moface. ¿Qué es lo que cambia en el artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores? ¿Qué es el aplicable al personal laboral? Aquí, como recordaréis, el Tribunal Supremo ya en el año 2009 dijo que al personal laboral se le aplica exclusivamente el Estatuto de los Trabajadores en relación con esta cuestión. Pues lo que cambia es simplemente, aunque no deja de ser importante, lo que aparece en color rojo, la suspensión del contrato por paternidad durante cinco semanas. Por lo tanto, se incrementa la duración en una semana más en esa lógica de ampliar la corresponsabilidad, de que sea real la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos e hijas. Pongo aquí ininterrumpidas porque desaparece la referencia ininterrumpidas. En la regulación vigente dice cuatro semanas ininterrumpidas, pero luego vuelve. Por lo tanto, simplemente es aquí adelantar lo que luego se regula. Pasa a cinco semanas. Por tanto, cinco semanas que veremos que está cubierta por la normativa de seguridad social. Va a seguir pagando la prestación correspondiente el sistema de seguridad social. ¿Cinco semanas está bien? Sí. Incluso debería ampliarse a 16 semanas para evitar esa idea de conciliación, de que la conciliación la hacemos las mujeres y que, en consecuencia, no tanto en el sector público, pero sí en el sector privado, el tener hijos es un problema y mejor contrato hombres. Un poco esa idea, en general, de corresponsabilidad, de que los hijos son de los dos y, por tanto, los dos deben ocuparse de ellos. También es nuevo, aunque no tiene relevancia, la referencia al principio del siguiente párrafo que dice el trabajador que ejerza este derecho podrá iniciar su disfrute. Antes decía podrá hacerlo. No tiene, en mi opinión, una relevancia. Pero sí es nuevo lo siguiente. Todo el párrafo siguiente es nuevo. El periodo de suspensión será ininterrumpido, salvo la última semana del periodo total de cinco semanas, que previo acuerdo entre empresario y trabajador podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento de los nueve meses siguientes a la fecha del nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa. Dicho acuerdo se adoptará al inicio del periodo de suspensión. Por lo tanto, cuatro semanas ininterrumpidas y esas semanas, si hay acuerdo entre el empresario y el trabajador, se puede disfrutar en otro momento, pero siempre dentro de los nueve meses siguientes, la fecha al día concreto de nacimiento del hijo o de la resolución judicial o decisión administrativa de adopción o acogimiento del menor. Por lo tanto, se da una flexibilidad, por si luego más adelante el padre decide que quiere disfrutar de esa semana con posterioridad una vez, cuando ya es más mayor el hijo. Por lo tanto, este es el cambio en cuanto al disfrute. Pero requiere acuerdo previo al inicio del periodo de suspensión, del primer día del permiso de paternidad, a los efectos de ese disfrute fraccionado del permiso de paternidad. Y también recordaros que en el caso de que sea parto, adopción o guarda con fines de adopción, acogimientos múltiples, se añaden dos días más por cada hijo a partir del segundo. Eso no cambia. Son cinco semanas y, además, si tiene estrillizos, pues serán dos días, dos días más. Eso sigue igual. Y luego el disfrute de la última semana con esa flexibilidad, si existe acuerdo con el empleador. O sea, previsto de alguna otra manera, acuerdo directo o, más bien, se haya previsto en algún documento de negociación. También se modifica lo que aparece ahí, pero relacionado con, en color rojo, relacionado con lo anterior. Dice, en todo caso, el régimen de jornada será el mismo para todo el periodo de suspensión, incluido en su caso el de disfrute independiente de esa última semana. Por tanto, puede disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial con un mínimo del 50%. Pero esas cinco semanas siempre tienen que tener el mismo régimen. No puede ser hago una parte toda completa y luego hago una parte a 50%. Tengo que decidir el total de las cinco semanas ya en el momento inicial, con el mismo régimen, para garantizar que no hay cambios en la gestión de los recursos humanos, aunque una semana más tampoco es que plantee demasiado problema. En el Estaduto de los Trabajadores, en relación con este tema, también se modifica la disposición adicional 19, apartado segundo, en cuanto al cálculo de las indemnizaciones en supuestos de jornada reducida, porque se añade simplemente una adaptación formal. Y el tiempo de reducción del permiso de paternidad al 50%, si luego se despide justo de esa persona, se va a calcular como si estuviera al 100% de jornada, porque es una medida de conciliación de la vida laboral y familiar. Ha estado al 100%, si no estaríamos perjudicando al padre u otro progenitor que recurre a esta medida. También se modifica el EBEP en la misma lógica. Aquí el artículo 49c, párrafo primero, el resto de los párrafos siguen igual con la redacción vigente, se cambia solo la redacción del primero y en la misma línea que acabamos de ver. Cinco semanas ampliables, esto se añade que no estaba, en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción, acogimientos múltiples, en dos días más por cada hijo a partir del segundo. En la misma lógica que el personal laboral se recoge ya en el Estaduto Básico del Empleado Público. Y el disfrute del permiso será ininterrumpido, salvo a última semana, que podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento, dentro de los nueve meses siguientes, cuando así lo solicite al inicio del permiso el progenitor que vaya a disfrutar del mismo y se le autorice en los términos previstos en su normativa por la Administración en la que presta servicios. Se lo solicita y se le autoriza el disfrute de esa semana separada, de esa quinta semana, por parte de la Administración en los términos que se haya establecido en cada una de ellas. Y también, como novedad, en el artículo 49c, apartado primero, se dice, igualmente, dicha normativa podrá prever que se autorice, cuando así se solicite previamente, que el inicio del permiso tenga lugar en una fecha posterior a la del nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa, siempre que sea antes de la finalización del correspondiente permiso o de la suspensión del contrato por parte de adopción o acogimiento o inmediatamente después de su finalización. Es decir, se concreta la fecha de disfrute del permiso de paternidad. Puede ser desde el momento del nacimiento, puede ser durante la vigencia del permiso de maternidad del otro progenitor o puede ser justo después de la finalización del permiso de maternidad del otro progenitor. El resto del artículo queda igual. Es decir, aquí, al margen, o la novedad importante son una semana más de permiso de paternidad y la posibilidad de disfrutarlo de forma fraccionada, pero siempre que estemos de acuerdo en que eso sea así. Y, como ya decía, lógicamente el coste añadido de una semana, que la ampliación del permiso de paternidad siempre ha tenido el problema del coste económico que eso supone. De hecho, cuando se aprobó el permiso de paternidad en el año 2007 hubo muchas críticas porque se pensaba que el coste iba a ser inmenso y casi iba a hundir el sistema de seguridad social. Tampoco es tanto. De hecho, no llega al 86% los padres que solicitan el permiso por paternidad. Pues se dice que, lógicamente, tanto en el caso del Estatuto Básico del Empleado Público como en el caso de todos los trabajadores, esa diferencia de una semana más la pagará el sistema de seguridad social correspondiente. Por tanto, no hay. Lo que ocurrirá es que, si disfruto de cuatro semanas y dejo una semana para más adelante, dentro de los nueve meses, luego tendré que otra vez solicitar la prestación, revivir más que solicitar la prestación de paternidad y esa semana adicional me la pagará otra vez la seguridad social. Y hay que estar pendientes de esa situación. Pero el coste sigue siendo y, lógicamente, el importe va a ser el mismo que la primera fracción porque la prestación se calculó en el momento inicial. Otra cuestión importante, sobre todo a la gente pro futuro, lo que decía, la ampliación en el tiempo, la prórroga más bien de la aplicación del factor de sostenibilidad, que la modificación está en la disposición final única del Real Decreto Legislativo 8.2015, que es donde se fijaba la entrada en vigor del nuevo texto refundido que tenemos vigente de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que se dice como nuevo, lo que se ha modificado es que dice ahora la aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211. Ese artículo sigue ahí. El 211 no se ha derogado. Se llevará a cabo una vez que en el seno de la comisión del Pacto de Toledo se alcance un acuerdo acerca de la aplicación y de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero del 2003. En la prensa ha parecido que se aplicará el 1 de enero del 2003. En realidad, la redacción no es esa. En fecha no posterior al año 2023. Aquí hay dos temas a valorar. En primer lugar, que el problema es cómo garantizamos la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Aparecía en la prensa el segundo tema es qué ocurrirá con este factor de sostenibilidad. Las últimas, pero con lo cambiante que es todo, no se puede estar seguro absolutamente de nada. Que se podría dejar sin edad la aplicación, es decir, no aplicar este factor de sostenibilidad, dejarlo ahí, sin aplicar. Eso es lo que se dice últimamente. Pero sigue existiendo el problema de fondo, que es la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y ahí ahora se está intentando actuar desde la perspectiva de los ingresos. Si no aplicamos el factor de sostenibilidad, hay que buscar más ingresos. Los ingresos, ya habéis oído en los últimos meses las propuestas de incrementar impuestos, el IRPF incluido, el IVA, incrementar una nueva tasa Google, una nueva tasa la banca, para poder buscar más recursos. Se acaba de aprobar un nuevo crédito del tesoro, hace nada, para seguir pagando las pensiones, la paga de julio de los pensionistas del sistema. Y el año pasado también se aprobaron créditos del tesoro a la seguridad social. Es decir, hay un problema de financiación evidente. ¿Qué ocurrirá en el pacto de Toledo? No lo sé. En todo caso, si se incrementan los impuestos, al final repercutirá en los que pagamos los impuestos. Pero, en todo caso, hay un problema de reforma básico que está conectado con el propio futuro de este factor de sostenibilidad. Es un tema que no se acaba de resolver y que habrá de resolver antes o después, sobre todo para los más jóvenes, que se entiende por tal concepto menores de 50 años, que son los más afectados por un factor de sostenibilidad, si se llega a aplicar. Este factor, si no se aplica, hay que buscar otra alternativa, o eliminar prestaciones o al buscar alguna solución, porque hay verdaderos problemas ya estructurales dentro del sistema de seguridad social. También dentro de la jubilación, pero con otra perspectiva, el caso nuevo de la jubilación antes de la edad ordinaria de la Policía Foral de Navarra. Para poder aplicar nuevos colectivos, incorporar nuevos colectivos a esta modalidad que implica que no pierdo nada, me jubilo con 59, que es el límite. Menos de 59 no puede ser. Solo los mineros tienen un régimen más favorable por el hecho de que vienen de años atrás. 59. Hay que seguir un determinado procedimiento, que es el que se recoge en ese Real Decreto 1698-2011. Se hacen estudios sobre la penosidad de ese trabajo, el índice de mortalidad que tiene el mismo, el índice de enfermedades que tiene el mismo y, al final, el Gobierno, a propuesta del ministro de Empleo y Seguridad Social, aprueba el correspondiente Real Decreto, accediendo en el menor plazo posible a la petición del colectivo de Policía Foral Navarra. Aparecerá un Real Decreto, igual que hay el de bomberos, el China y otros colectivos, pero más antiguos en el tiempo, en el que se diga cuáles son las condiciones para que el colectivo de Policía Foral Navarra se pueda jubilar a partir de esa edad como menem. Y les decía antes, os decía antes que también Guardacostas está en la misma línea y otro tipo de colectivo al respecto. Y la jubilación de la Policía Local está en la disposición adicional centésima sesagésima tercera. Me cuesta decirlo. Centésima sesagésima tercera. Es decir, hay unas normas ya con unas disposiciones adicionales de muchos números. El título es Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros de cuerpos de policía local al servicio de las Administraciones locales. Y dice, en relación con los cuerpos de policía local, procederá a aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, que es el sistema clásico, tanto para la Administración como para el funcionario, a partir de la entrada en vigor de la norma reglamentaria por la que se establezca el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de ese colectivo. Ese real decreto ya ha habido…, han circulado…, de hecho, está publicado algún redactado de ese real decreto. Os apuntaré a alguna de las cosas que se han dicho, pero es del año 2017. Y, en todo caso, el tipo de cotización adicional será del 10,60 % adicional, del que 8 al 28,3, del que el 8,84 % será a cargo de la Administración local correspondiente, con lo cual os saldrá caro este nuevo sistema de jubilación ordinaria anticipada para todos los policías locales, con independencia de la edad que tengan, y el 1,76 % a cargo del funcionario. En otros países existen sistemas semejantes. Lo único que nos caracteriza es que aquí paga mucho más la Administración que el empleado. En otros países en los que existe ese sistema hay una mayor equivalencia entre lo que aporta uno y lo que aporta la otra parte. Aquí no. Aquí el funcionario aporta el 1,76, la Administración el 8,84 % para todos los policías locales. Hay que esperar el Real Decreto que establezca las condiciones concretas de requisitos de aplicación del mismo. Todos podrán acudir a esta vía. La edad de referencia de los documentos que han ido apareciendo en el último, el 2017, son como máximo 59 años. 59 años a aquellas personas que tengan 37 años de actividad efectiva en el cuerpo de policía local, en concreto. No sirve otro tipo de actividad ni haber estado en el Ejército ni haber estado como auxiliar de policía ni haber estado en la Policía Nacional. Es decir, tiene que ser en el propio cuerpo de policía local. Quien tenga 37 años de actividad efectiva podría jubilarse con 59. Esa sería la mejor situación. Si no es el caso, a partir de ese momento se aplica una reducción del 0,20 por año que se tenga en el cuerpo de policía local y, como mínimo, 15 años de trabajo en el cuerpo de policía local para poder acceder a esta medida. Se descontarán de ese tiempo de trabajo efectivo determinadas faltas y ausencias al trabajo, todas salvo las incapacidades temporales, la maternidad, la paternidad, que resulta lógico y evidente. Y luego se establece una aplicación transitoria. Esto ha ocurrido en el resto de los cuerpos con este sistema. No se van a jubilar todos el primer año. Si aparece ese real decreto, lo que no se permite por la norma es que todos a la vez se jubilen, que según los datos pueden ser hasta 7.000 policías locales en el Estado. Se establecerá un sistema de graduación y habrá que cada Administración local decidir quién va primero en esa jubilación. Pero no todos se van a poder jubilar de forma inmediata. Si no, la razón yo creo que es fácil de ver. Se dejaría desprotegida, sobre todo si tenéis una policía local envejecida, dejaríais desprotegida a vuestro municipio, lo cual hay intereses superiores en ese sentido. Pero, insisto, los he dado algún dato que ha aparecido. Veremos el real decreto cómo queda para este caso. Se establece también una regulación dada esa tasa adicional de reposición de la policía local, previendo los efectos que va a tener la entrada en vigor de ese real decreto una vez que aparezca publicado. Otro ámbito en el que se ha dado modificación y también en sentido favorable es la pensión de vida edad, disposición adicional 44, pero solo para pensionistas que tengan 65 o más años, que no perciban otra pensión pública. Si tienen jubilación y vida edad no se les podría aplicar. Viven o casi viven exclusivamente de la pensión de vida edad y tienen más de 65 años. Esta idea de mejora estaba pendiente desde la Ley 27 de 2011 y al final se aplica. Durante el año 2018 se les va a incrementar la pensión hasta el 56% de la base reguladora, cuando la regla general son 52% y el año que viene el 60%, a partir del 60% de base reguladora, con lo que se les incrementa un poco, con independencia de la pensión que reciban. Puede ser que esté basada sobre la base máxima de cotización, por tanto, es una pensión de vida edad importante. Se va a aplicar el porcentaje en todos los casos, pero siempre que se viva de esa pensión y se tengan más de 65 años. Lo mismo en el caso de clases pasivas. En cuanto a prestaciones familiares, simplemente siempre cada año lo opongo porque, lo que os decía al principio, así vemos cuánto nos ayuda la seguridad social al cuidado de los hijos y a la natalidad en este país. El hijo menor de 18 años nos dan 291 euros anuales y así lleva desde hace diez años sin incrementarse. Solo se han incrementado los dos que pongo en color rojo para un mayor de 18 años que tenga una discapacidad en grado igual o superior al 65%. Dan 4.561 euros. Se ha incrementado poco más de 100 euros. Y para el hijo a cargo mayor de 18 años, aceptado con una discapacidad igual o superior al 75%, 6.842 euros al año. Se ha incrementado en 200 euros. El resto de cantidades que tenéis aquí mil euros. No se ha incrementado. Sigue igual que el año pasado, igual que los últimos años. Aquí debería invertirse más a los efectos de igual mejorar la natalidad en el país. Os he incorporado, lo tendréis a vuestra disposición, que se modifica la ley general de la seguridad social en relación con este tema porque aparecen las cantidades concretas y, como se van modificando cada año, se queda obsoleto la propia ley general. Ahora se ha puesto conforme a lo previsto en la ley de presupuestos generales del Estado. No hay ningún otro cambio sustancial. Lo mismo en el artículo 353 de la ley general de la seguridad social. Simplemente es evitar que se quede obsoleta la norma porque se va incrementando, aunque sea poquito, dos cantidades. También en el caso de personas con discapacidad se ha incrementado los subsidios. El subsidio y garantía de ingresos mínimos son 149 euros al mes. Ayuda por tercera persona que ayuda a esa persona con discapacidad, 58 euros al mes. Yo no sé cómo se puede contratar a una persona que ayude a una persona con discapacidad por 58 euros al mes. Y el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, 65 euros al mes. Lo pongo cada año porque hay familias que tengan una persona con discapacidad con estas ayudas. Y aquí, tanto jóvenes como personas mayores. También hay que tener en cuenta esta disposición adicional 52 para el caso de personas que cambien, desarrollen su actividad en organizaciones internacionales intergubernamentales. Se dice, y es lógico, pero ahora se recoge expresamente, que para las pensiones se tendrá en cuenta el tiempo, tanto para el reconocimiento como para el cálculo, el tiempo que esa persona haya estado, puede ser funcionario, en una organización internacional intergubernamental, siempre que esté en la Unión Europea. Es decir, reconocer que si esa persona está desarrollando esa actividad en un órgano de la Unión Europea, que luego, cuando vuelva, ese tiempo le compute y le cotice efectos de seguridad social. También este año la ley de presupuestos prevé aplazar otra vez la entrada en vigor de una disposición de la ley 27 de 2011, que pretende garantizar el tiempo de servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria a efectos de las carreras de cotización. Es decir, que todavía asume más el tiempo del servicio militar. Se aplaza. Lo que está previsto ya está y no se va a ampliar esa protección. Y, por último, en el tema del desempleo, que simplemente os he recogido la documentación porque difícilmente se va a aplicar o pocas veces, se modifica el artículo 282 de la Ley General de la Seguridad Social, diciendo, y es lógico, que la prestación y el subsidio por desempleo son compatibles con la prestación de asistencia social que se pueda percibir con las rentas mínimas de las comunidades autónomas o ayudas análogas de asistencia social. Son compatibles. Hasta ahora esa compatibilidad no estaba expresamente prevista, pero, lógicamente, se va a computar a efectos lo que se esté percibiendo de renta mínima, a efectos de ver si cumple el requisito para seguir manteniendo el derecho al subsidio por desempleo correspondiente. Y se crea, bueno, se crea, se continúa, pero ahora se recoge en una disposición adicional un subsidio extraordinario por desempleo, que está pensado por aquellas personas que agotan la prestación por desempleo, agotan los subsidios por desempleo, agotan el plan prepara, agotan todo tipo de ayuda y tienen determinados requisitos, que son responsabilidades familiares principalmente y carencia de rentas. Se les da, durante un tiempo limitado, otra ayuda económica, otro subsidio, pero con una cantidad también muy baja. Es decir, dada la situación que se ha vivido los últimos años y que seguimos viviendo, se da otra cantidad, un poquito más, para todas esas personas que no tienen empleo y que han agotado todas las ayudas previas de desempleo. Es bastante larga, no voy a recoger la disposición adicional, la tenéis en la documentación, este subsidio extraordinario de desempleo. Y, por último, cuestiones administrativas. Se va a crear algo interesante, si funciona, aunque tiene carácter voluntario por las administraciones públicas, una tarjeta social universal. Es interesante, igual que tenemos la tarjeta médica, pues una tarjeta en la que aparezca, tenga toda la información de forma coordinada de todas las prestaciones de seguridad social o de comunidades autónomas o de ayuntamientos que percibe una persona. Con esa tarjeta ahí tenemos toda la información, la entregamos y aparece toda la información coordinada de todas las ayudas económicas que está percibiendo esa persona. Puede ser interesante porque ahora mismo no se cruzan del todo datos y no se sabe exactamente quién está cobrando una prestación del ayuntamiento a la vez de la comunidad autónoma, a la vez de la seguridad social. Y es una tarjeta que recoja todo lo de las prestaciones económicas para toda la población, pero está en fase de puesta en marcha. Y se prevé ahora que las administraciones participarán en este nuevo programa, en esta nueva tarjeta social, de forma voluntaria. Pero la idea es interesante, como sistema también de control respecto de las personas que perciben, que percibimos prestaciones de seguridad social o de asistencia social por parte de cualquier comunidad autónoma o por parte de cualquier ayuntamiento. Mientras no se crea esa tarjeta social universal, que probablemente tarde su tiempo, se mantiene el registro de prestaciones públicas, donde aparece la lista de prestaciones existentes al respecto. Por último, he recogido alguna sentencia que me parecía relevante de los últimos tiempos y la voy a comentar muy rápidamente. Sobre todo una sentencia de Cataluña, de 13 de septiembre año 2017, que no habla de seguridad social directamente, pero que es bastante interesante, que es el tema de la reducción de jornada conforme a la ley catalana de «me reduzco la jornada un tercio y cobro el 80% de las retribuciones». Como sabéis, y quería recogerlo aquí y recordarlo, esta sentencia de Cataluña del año pasado declara que ese artículo, el 26A de la Ley de Conciliación Catalana, contradice lo recogido en el EBEP y, por tanto, es inaplicable. Por tanto, ya no se puede pagar si reduzco la jornada el 50%, sea personal laboral o personal funcionario. Si reduzco la jornada el 50%, tengo que pagar el 50%, tengo que cotizar el 50%. Si reduzco la jornada un tercio por cuidado de hijos o por cualquier otro de los motivos del artículo 26 de la Ley Catalana, reduzco la jornada en un tercio, no puedo pagar el 80%, no puedo cotizar el 80%. Y tampoco puedo modificar este régimen a través del acuerdo de funcionarios, porque, como sabéis, la jurisprudencia lleva años, la contenció su administrativa, diciendo que los permisos de funcionarios no son mejorables a través de acuerdo de funcionarios. En el caso del personal laboral sí que se podría mejorar a través de convenio colectivo, sí que puedo prever una mejora, pero solo para el personal laboral, exclusivamente. Pero ese artículo, el 26A de la Ley 8.2006, es inaplicable, según el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque contradice el precepto básico, que es el artículo 48h del EBEP. Esta sentencia ha pasado un poco desapercibida y quería recordarla porque, si se sigue pagando esas cantidades a funcionarios o a personal laboral sin base en el convenio colectivo, pues estaríamos incumpliendo lo que prevé el EBEP y que habría la posibilidad de reclamar algún tipo de responsabilidad al respecto. E, insisto, en el caso de funcionarios, no se puede mejorar a través de acuerdo de funcionarios. Los argumentos… El argumento esencial es que el artículo 48 tiene carácter de norma básica y ya no se remite, como hacía antes del Real Decreto Ley 20.2012, al carácter supletorio. Cambia la redacción de ese artículo, como sabéis, en el Real Decreto Ley 20.2012, por el motivo de la crisis económica y ya no dice, dice que la reducción será en función de lo que corresponda. E interpreta al Tribunal Superior de Justicia que esa referencia en el artículo 48h a la disminución que corresponda es una reducción proporcional. Si reduzco el 50, lo que corresponde es el 50 de retribución, no un 60. Y, en consecuencia, llega a la conclusión de que es inaplicable. No quiere decir que la normativa autonómica no pueda desarrollar el artículo 48h. Lo reconoce la propia sentencia y es totalmente lógico, pero lo que dice es que no puede desarrollarla en un sentido que sea contradictorio con el precepto básico. Por tanto, es algo a tener en cuenta. Y luego, muy rápidamente, un par de sentencias más, por lo curiosa que son. Una sentencia de Baleares, 28 de septiembre de 2017, que trata sobre el tema que nunca se acabará de resolver sobre qué es un accidente de trabajo in itinere. En esta sentencia se considera que pararse en el bar durante 30 minutos con compañeros de trabajo, sale de trabajar, se para 30 minutos en un bar a tomar cervezas, luego coge la bicicleta y, cuando sale de la estación de tren, lo atropellan. Es accidente de trabajo in itinere. El motivo es… En este tema había pocas sentencias, muy poquitas, sí sobre accidente de trabajo in itinere. Hay muchísimas, pero en este tema había muy pocas. Pues esta, había algunas de los años 70 y 80 del siglo pasado, pero no había. Esta es reciente. Y dice, como entre otros argumentos, el simple hecho de que el trabajador hubiera parado en un bar cercano al centro de trabajo para tomar algo con sus compañeros de trabajo, no sirve para romper por sí solo el nexo causal entre el trabajo y el accidente. Pues estamos ante una conducta que responde a los patrones usuales de convivencia. Añade… Responde, dice la sentencia, a los patrones usuales de convivencia o comportamiento del común de las gentes. Distinto sería si se hubieran concurrido circunstancias que, de alguna manera, hubieran influido en la producción del accidente al haber incrementado el riesgo. Como, por ejemplo, que el accidente se hubiera producido por un atropello o un accidente conduciendo un vehículo de motor bajo el efecto de las medidas alcohólicas ingeridas durante la parada. Por lo tanto, si es porque iba, habrá que hacerle un control antes de recogerlo, por si luego es in itinere. Este concepto de accidente de trabajo debería actualizarse. Es uno de los únicos países de Europa, junto con Portugal, que mantienen la figura del accidente de trabajo in itinere. Y, además, la jurisprudencia lo amplía porque el concepto es muy antiguo. También hay otra sentencia relacionada con el accidente de trabajo a Aragón, 11 de octubre del 2017. El trabajador sufre una caída por las escaleras tras ir a comer, en el horario de 2 a 4, a la casa de la madre del propietario de la empresa. Iba habitualmente. Reclama accidente de trabajo y llega al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dice que no porque se cayó dentro de las escaleras de la casa de la madre del propietario. Es decir, en las escaleras. Pero deja abierta la posibilidad que, si hubiera sido fuera, sí que hubiera sido accidente de trabajo in itinere, aunque fuera la casa del propietario de la empresa, no su casa. Es otro ejemplo de jurisprudencia. Es decir, ante un accidente in itinere, reclamar que seguramente ganáis la sentencia. Una sentencia importante, que es la segunda en un tema que ha sido muy polémico. En caso de jubilación parcial es posible acumular la jornada en el primer año. No hace falta 50 % de jornada jubilación parcial. Puedo hacerlo todo en el primer año y los siguientes años ya no trabajo. Sigo de alta en la asociación social, me siguen pagando el sueldo, pero estoy en mi casa tranquilamente y ese tiempo me computará al 100 %. Eso, durante mucho tiempo, hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por ejemplo, decían que eso era un fraude de ley, porque eso era una jubilación anticipada encubierta como jubilación parcial. Pues el Supremo, en una sentencia anterior, y en esta dice que eso es perfectamente posible. Que no acaba de cuadrar, no os detallo los argumentos. Dice el Supremo, esto es anómalo, pero como, bueno, se ha contratado un relevista y esta persona sigue de alta en la asociación social, pues vamos a admitir que eso es así. Yo, la verdad es que me parece que es encubrir una jubilación anticipada con la jubilación parcial a cargo del sistema de asociación social, pero el Supremo lo permite. Por tanto, cualquier jubilación parcial lo puede hacer todo el primer año y después adiós, pero mantener el alta de esa persona en la asociación, lógicamente, y la cotización correspondiente cada año. Pero no le veis más. Esta sentencia, Andalucía-Sevilla, 8 de noviembre del 2017. Os la quería recordar porque hay ayuntamientos que están siendo condenados. Es un arquitecto que contratamos como funcionario de empleo, no se le da de alta en la asociación social, cuando llega la jubilación le pagan menos y demanda al ayuntamiento. Le dan la razón, lógicamente, y el ayuntamiento va a pagar la parte proporcional de pensión. Hay bastantes casos por esto de que yo pensaba que tenía otra fórmula contractual, no le doy de alta y creo que es autónomo y no lo es. Al final acaba pagando el ayuntamiento la parte correspondiente de pensión con carácter vitalicio. Y cada vez hay más sentencias contra ayuntamientos. Sentencia de la Comunidad Valenciana, 13 de diciembre del 2017. Se vuelve a intentar algo que se ha perdido varias veces, jubilación parcial de los funcionarios públicos. ¿Podemos acudir a jubilación parcial? No se puede. Lo dijo ya el Supremo hace años, pues seguimos intentándolo, aquí se vuelve a intentar y se vuelve a perder. El argumento jurídico para mí no tiene mucho sentido, que es decir que no hay desarrollo reglamentario específico para los funcionarios. Cuando la normativa aplicable es normativa de seguridad social, que está vigente desde el año 2002 y ahí no habla ni de funcionarios, habla de cualquier persona que esté dentro del régimen general. Pero bueno, en todo caso, otra vez dicen que no y no cabe posibilidad de jubilación parcial de funcionarios públicos ni personal estatutario. Recordaros otra sentencia del Supremo de 14 de diciembre del 2017, contrato de gestación por sustitución. Se reconoce la prestación por maternidad y, por tanto, tiene derecho a la correspondiente licencia, tiene derecho a la correspondiente suspensión del contrato de trabajo. El contrato, el viente de alquiler, con la terminología que se utiliza en nuestro país, no está admitido. Hay una norma de reproducción asistida que dice que es nulo ese contrato, pero desde la perspectiva de seguridad social se protege y se reconoce, en su caso, prestación de maternidad o prestación de paternidad. Por tanto, hay que reconocerlo y la prestación de seguridad social se paga en esos casos. Habría que actualizar la normativa ante estas nuevas situaciones. Otra sentencia interesante, Comunidad Valenciana, 3 de octubre del 2017. 7. Empleada que solicita reducción de jornada por cuidado de hijos y la solicita durante bastantes años. Tiene un nuevo hijo y solicita la prestación de maternidad. ¿Tiene derecho? Sí, pero la base reguladora se le calcula sobre la reducción de jornada y, por tanto, cobra menos. Aquí recordaros que, en caso de reducción de jornada por cuidado de hijos, solo se computa cotizado al 100% los dos primeros años. A partir de ahí ya no. Y, por tanto, aquí se produjo la maternidad y le afectó el importe de la prestación. Y puede ser peor, porque puede ser la jubilación. Ese tiempo que hemos estado de reducción de jornada, más allá de los dos años, nos perjudicará la jubilación futura cuando nos jubilemos, porque se calculará sobre la base de cotización real que está reducida. Por tanto, aquí cuidado con las reducciones por cuidado de hijos y por cuidado de familiares a partir de los dos años en un caso o de un año en el otro. Y nada más. Con esto, lógicamente, cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta? Allí, no hay una. Hola. Hola. Por favor, que hay una pregunta. Por favor. En relación a la moratoria que cada año sale de la seguridad social, en la moratoria que tienen algunas entidades públicas sanitarias, ¿se sabe algo? No, no hay ningún tipo de referencia al respecto. No, este año no. Se mantiene todo igual. ¿Cómo que se mantiene? Es decir, que no hay ninguna disposición en relación con ese tema. Entonces, no se puede aplicar. No hay nada. Vale, gracias. Gracias. Una pregunta sobre els permisos concedits que hi ha a l'Ajuntament de reduccions, per exemple, de maternitat, de reducció d'un terç cobrant el 80%, que deies que des de la sentència no és legal. Què s'hauria de fer amb els preconcedits anteriors a aquesta sentència? Gràcies. Vale. A ver, los preconcedidos, ahí lo único que… Y os he recogido en la documentación es que había pasado con situaciones anteriores, os acordáis lo del 90, que era un tercio y se cobraba el 100% durante el primer año. ¿Vale? Ese también lo hubo en el tiempo atrás. Y en ese caso, lo único es que se modifica por ley, se estableció una transitoria específica diciendo que las situaciones anteriores se mantenían como estaban. Estaba ya concedido en relación a ese determinado momento. Se podría hacer una interpretación pro mantenimiento del sistema antiguo, pero es complicado, es complicado de dar una respuesta porque el cambio es una sola sentencia del Superior de Justicia de Cataluña. No hay más sentencias ni es el supremo, ni hay una norma como en ese caso. Por tanto, no puedo daros una respuesta segura. Los nuevos, por supuesto, nada. El sistema antiguo, tema complicado. No puedo comprometerme a más.